Pregúntele al alcalde Debido a las promesas hechas por el alcalde El pueblo pide respuestas Pregúnteselo al alcalde Aguachica quiere respuestas Pregúntele al alcalde Usted sabe muy bien que vive en el barrio Libertad Nosotros le dimos los votos sin cobrarle un peso Se los recuperamos, todos los votos que pudimos darle se los dimos Usted nos prometió a nosotros, a mi hija, hacerle una ramada para que vendiera la comida Y a nosotros ayudarnos con el problema del agua Y mire lo que ha pasado con el problema del agua ¿Por qué motivo el recibo a un pobre tiene que inventarle todos los días y no hay agua? Señor alcalde, mi nombre es Wilfredi Tafur Mi pregunta es ¿Por qué le dan empleo a las otras personas de afuera y no a las del pueblo? Por ejemplo, el estadio arriba, sí, el estadio Van a buscar, eso sale gente de otra ciudad, de otro pueblo y de Aguachica nada Música 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 Música